Wasta proviene del término Watakuna, que significa lugar destinado para amarrar animales. Cuenta la leyenda que una pareja de pastores de uno y otro ayu entablan un amor sublime rompiendo las barreras del odio entre esas dos tribus, y deciden establecerse en este lugar, constituyéndose así como los primeros pobladores. Al caminar por sus calles empedradas, nos sentimos transportados en el tiempo, rodeados de bellos lienzos que decoran las casas y de la arquitectura colonial que aún persiste en este pintoresco distrito de Ancash. Sus balcones de madera tallada se destacan como joyas arquitectónicas. Cada balcón, con sus detalles únicos y sus colores que contrastan con el paisaje montañoso, añade un toque de elegancia a las casas que dominan el entorno. También encontramos la imponente iglesia matriz de Huasta, de origen colonial, reconocida como patrimonio histórico del Perú, y en cuya arquitectura impresionante destaca el retablo en su frontis. En sus tres niveles están intactas seis esculturas de los santos apóstoles, y en la parte central superior aparece la imagen del Dios Creador rodeado de ángeles. Continuamos en Huasta, esta tierra evidentemente ganadera. Un saludo para su gran capitán que este año, 2024, le toca hacer esta gran fiesta, dar la alegría al pueblo, estamos hablando de don Mauro Cano y familia, gran capitán de plaza, es el que hace todo, con grandes bandas, por eso se le llama también una ciudad de grandes músicos o bandas del Perú. Huasta, es un distrito hermoso, digamos es un Cusco chiquito, en belleza. Huasta está escondido aquí, en digamos, a solamente 30 minutos de Chiquián, que es la provincia de Bolognesi, en Angas. Conozcamos a Perú, seguimos en esta gran festividad religiosa en este mes de agosto. Las payas que representan a las ñustas o princesas del antiguo Perú, esta vez con sus trajes de gala, llegan nuevamente a casa del capitán de la festividad, preparándose para acompañar en la misa central, en honor al divino salvador del mundo. Esta danza no solo es una tradición huastina, sino también una expresión de resistencia cultural que ha sobrevivido al paso de los ciclos. Creo que todos nos proponemos hacer algo en la vida y este era uno de mis anhelos y lo hago con el mejor cariño. Hacer una fiesta cuesta mucho y, bueno, cuando uno quiere lo hace. La devoción al patrón divino salvador del mundo nos une al pueblo y a mí, en este caso, representando en esta oportunidad. Entonces, somos la familia Cano, que siempre estamos identificados con nuestro pueblo y por eso que nosotros siempre hacemos, cuando hacemos algo, siempre tratamos de hacerlo bien las cosas. En realidad lo hacemos con mucho gusto y orgullo para alegrar nuestra tierra y al divino salvador del mundo. Mi agradecimiento por venir a mi tierra, una persona notable de nuestro Perú. Nosotros contentos y felices con su presencia, nos enaltece bastante. Muchas gracias por la visita acá a Huasta, hoy día a central, acompañándole a mi papá Mauro Cano y esperemos que sea el agrado de toda la población y la visita. Muy orgulloso de mi padre de haber tomado esta responsabilidad frente a todos los huastinos. Yo sé el esfuerzo que él ha hecho detrás y es gracias a su esfuerzo que la fiesta hasta ahorita está saliendo muy bien, seguir gozando y seguir disfrutando de esta fiesta. Ya en la misa central, el capitán Mauro Cano y la familia con toda la población de Huasta se congrega en un momento de profunda espiritualidad y agradecimiento a su patrón. Mientras se inicia la procesión, toda la población del corazón ganadero de Ancash se encuentra expectante. Al salir de la iglesia, la imagen que representa a Jesucristo en su gloriosa transfiguración es recibida con cohetes y el sonido solemne de las campanas, mientras los devotos se emocionan y algunos entre lágrimas acompañan con rezos y cánticos. Continuamos en esta transmisión para todo el Perú. Estábamos en plena misa, en plena procesión ya, por las principales calles empedradas y muy hermosas, bordeados de balcones aquí, acompañados como ustedes saben, como por hermandades, por diferentes edades y décadas, que acompañan con bendición al Divino Señor San Salvador. Además, luego del Divino San Salvador viene Santo Domingo de Guzmán, patrones de este hermoso pueblo de Huasta, aquí en la región Ancashino. El patrón tutelar de Huasta, acompañado de Santo Domingo de Guzmán, recorren las calles empedradas, derramando bendición y protección a todos sus devotos. El capitán de la fiesta, seguido por su familia, así como las payas y el Inca, diversas autoridades y todo el pueblo de Huasta, guían el camino, demostrando de esta manera su profunda fe religiosa. Nosotros los funcionarios, con toda la devoción, lo hacemos para que nuestro pueblo siempre sea representado por nuestro patrón y los funcionarios que siempre estamos con él. En esta fiesta se celebra la fiesta patronal con el Inca, representando a todos los personajes, cómo fue la conquista, yo represento al Inca, el Rubiñegui es el señor y los capitanes, que representan a los españoles y las payas. Estamos tratando de siempre llevar adelante nuestras costumbres para seguir así, que es algo cultural de nuestro pueblo. Bueno, un saludo a todo el Perú, a la región Ancash, a la provincia Olonesi, a Huasta. Estamos en la proyección de nuestros divinos salvadores del mundo, el día central de nuestra festividad. Creo que Huasta es un referente nacional en tema de turismo, en tema de tradición, cultura. Y qué mejor, en esta festividad nos juntamos todos los paisanos huastinos, con esa fe y devoción que nos caracteriza, pues con nuestro santo patrón, divino salvador del mundo. Y también, de otra manera, aquí, celebrando por las calles empedradas, cuando se cree Huasta. No podemos irnos sin presenciar la gran retreta. El desfile que representa la llegada de los españoles, avanzando a paso firme y con gallardía. Al igual que los pasos delicados, suaves y gráciles de las payas. ¡Bajan! Es incomparable, reconocido en el Perú. 32 años haciendo este trabajo para todo el país y tenemos que finalizar este documental recomendando a todo el turismo nacional e internacional que visiten esta hermosa ciudad. Atrayente de su plaza de armas, que es muy bonito, con un estilo colonial, balcones hermosos. Eso representa que tiene una gran historia este pueblo. Zona ganadera por eminencia, zona alquecera lechera. Aquí se crían hermosos ejemplares caballos de paso por sus hermosas campiñas. Tiene otras y muchas virtudes más. La cuna de músicos, donde aquí todavía se manifiesta con gusto, digamos, la música ancachina. Huasta es un distrito importante de la provincia bolonési. Estamos a solamente 30 minutos de la capital de Bolonési, que es Chiquián. A nombre de todo el equipo de cantoninos, nosotros les agradecemos a todo el público ancachina, al capitán, el señor Mauro Cano, señor capitán Mauro Cano. Y un agradecimiento especial al señor Orlando Izquierdo, de Médicos Cubanos, un gran empresario y amigo, y de la familia de cantoninos, don Orlando Izquierdo. Con quienes sumamos estos esfuerzos para llegar aquí a Huasta, otro lugar más en el corazón y, digamos, en el recuerdo de cantonino internacional en nuestra histórica bioteca. Desde aquí, con la cámara de Israel Pipe, esta vez, el dron de Jimmy León, y Susana, de cantonino en el reportaje, y también el streaming con nuestro Carlitos Charlie de Lucanas. Le decimos a nombre de todo el equipo de cantonino, gracias Perú. En canto andino, hemos sido testigos de la devoción que mueve a sus habitantes durante las festividades, de la solemnidad, de la procesión del divino Salvador del mundo, y de la alegría y colorido de la danza de las payas. Nos despedimos con la certeza de que Huasta seguirá pintando su historia, una historia que siga creciendo con cada generación, en donde las manos de sus artistas continúen plasmando en murales y en el alma de su gente, la esencia de lo que significa ser Huastino. Hasta pronto, Huasta, y que tu legado siga brillando en el corazón de todos aquellos que, como nosotros, llevaremos un pedacito de ti en nuestra memoria. Huasta, mi tierra querida. Huasta, mi tierra llorada. Vemos los paisajes, adornan mi pueblo. Huasta, mi tierra llorada.